Para la libertad Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Tan espuma mis venas Siento en los hospitales Siento en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Y para la libertad Sangro lucho perdido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Aún tengo la vida La vida La vida F flatterá Vida Se Arteñarán alas de rodilla Vida F Size